Y el murmullo del viento, brillarán en dolor Para decirte madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo, brillarán en tu honor El canto de las aves, y el murmullo del viento, brillarán en tu honor Para decirte madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios Para decirte madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios Le recordamos a los niños y representantes de la catequesis Que tenemos la reunión Gracias por ver el video